¡Ey! Ya lo contaré en un vídeo o no, no sé, no lo sé, no lo sé, vale, pero ha habido un problema ya, ha habido un problema ya Y no voy a tener vacaciones hasta el 24 de junio, que bien, ¿no? Hasta el 24, hasta el 23 de junio Que bien, ¿verdad? Que bien, espectacular, sensacional Sí, ¿no me notáis lo contento que estoy? Estoy muy contento y muy feliz, por eso no tuvisteis ayer vídeo No, 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 no tuvisteis ayer vídeo y puede que no sea el primer día que falle, ¿vale? Puede que falle algún que otro día más durante este tiempo, ¿vale? Intentaré, ¿vale? Intentaré darle caña al canal porque quería volver, tío, quería volver Y bueno, fallé ayer ya, pero no me gustaría fallar más, ¿vale? Va a depender de mí, en parte sí, en parte no No lo sé Bueno, vamos a empezar ya Estamos con el Paris Saint Germain multicampeón de todo, de todo, básicamente Y nada, pues vamos a darle caña Tenemos un partido con el Lengs y después el Arsenal Pues vamos a ir con suplentes, ¿no? Yo supongo A ver, estoy mirando que Versálico está de titular en las dos porque está lesionado a Uriere Y no hay ningún jugador de la cantera para jugar, ¿verdad? No, no tiene pinta De hecho ya hay uno de la cantera jugando que es Cabral Pero no podemos poner a dos Primero, porque no tengo dos Y segundo, porque es una locura poner a dos canteranos Y además dos que sean defensas los dos, ¿no? Bueno, vamos con... he puesto a los titulares en querer, vamos a cambiarlo Casi lo liaba, ¿eh? Casi lo liaba así para empezar Vamos con los suplentes contra el Lengs Porque los titulares jugarán ahora contra el Arsenal Sí, 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 sí Jugarán contra el Arsenal Y yo supongo que ganarán, ¿no? El Arsenal no es un equipo que consiga nada en la Champions Nunca O a lo mejor sí, a lo mejor ahora sí Solo por tocarme los huevos No lo sé, de momento marca Gese Vale, bien, sí Me parece bien Y vale estar en banquillo, no digo más Marca Benarfa el segundo Vale, bien Marca Cabral, ojo Cabral ahí desde la cantera Marcando gol Ojo Cabral, ¿eh? Ojo Cabral, tío Hay que aplaudir a Cabral, por favor Hay que aplaudir a Cabral Porque ha marcado un gol Con 58 de media que creo que tiene Hay que aplaudirle, tío Se lo ha sacado Cabral, te lo ha sacado El nuevo héroe Dime que es Cabral Un momento que he avanzado sin querer Ya la he liado Ya la he liado No pasa nada, no pasa nada Cabral no ha dejado mal Bueno, no ha colado Era evidente que no era Que no era Cabral Porque cuando dice lo del nuevo héroe Es por un jugador que ha fichado Perreau Sube al primer equipo No sé quién es este jugador Lo vamos a ver ahora Puede que sea lateral, ¿eh? Puede que en el último episodio Subiese un lateral Es posible Es posible Vamos a verlo ¿Eres el lateral, compañero? Perreau Efectivamente Perreau es el lateral derecho E izquierdo Interesante Interesante Perreau Interesante Perreau sin duda Te podría poner Perreau Te podría poner Voy a poner a Perreau Perreau te voy a poner Eso sí Voy a cambiar a Cabral Con Zouma, ¿vale? Para que esté un poco compensado Si tenemos aquí uno de 58 No voy a poner también Al central de ese lado Con 58 ¿Vale? Vamos a equilibrar un poco La defensa Pues venga Vamos a darle la oportunidad A esos jugadores de la cantera ¿Por qué no? En Madrid esto no pasaría Porque en el Madrid Tengo un montón de jugadores Que son de Castilla, ¿no? Y que es imposible venderlos Que no se venden, tío Que no se venden Se acaban quedando en el equipo Y los tendría ahí para ponerlos Pero este es el PSG Y no hay jugadores del PSG B Digamos Y si los hay Los he vendido ya Así que No tenemos ese problema Que tenemos en el Madrid En el Madrid Al mismo tiempo que es un problema También Ayuda Cuando hay varias lesiones Aquí en cambio Pues tenemos que tirar de la cantera Que no me parece mal Para nada Habéis visto que da un buen rendimiento Cabral ha marcado un gol Y hemos ganado al Lens 0-3 No hemos encajado No ha habido problemas Veremos a ver el siguiente partido De momento ganamos este Con gol de Berratti Que no lo he comentado Se ha lesionado Saka O sea, me da igual Y estamos ganando Estamos ganando al Arsenal Estamos empatados a 6 puntos ahora mismo Es importantísimo ganar este partido Y lo ganamos Y lo ganamos Ojo, Ramos ahí Salvando al Madrid en el 84 Que mítico es eso Que mítico es eso Ramos marcando En los últimos minutos Vale, estamos líderes Estamos líderes Con el Lorient cerca Pero líderes Al fin y al cabo Tenemos por aquí Los entrenamientos Deberíamos cambiar alguno Quizás Sí, Lecroix Por ejemplo Lecroix Yo no sé si estás en el primer equipo Lecroix está todavía en el filial Lecroix En cualquier momento Te voy a subir Crack Lo sabes, ¿no? Al que vamos a entrenar Va a ser a Perreau Tenemos entrenando a Cabral Vamos a poner también a Perreau Que está Que está Pues está En el primer equipo ahora mismo Y está de lateral Derecho suplente Vamos a subirle un poquito a la media Vale Esto por un lado Y por otro Pues seguimos con la liga Supongo He visto que había otro partido de Champions Ahora en Si no es esta semana Es la siguiente Así que Habrá que estar atentos De momento Vamos bien en la Champions Vamos con nueve puntos Hemos ganado los tres partidos Así que Bien En la Champions De momento De momento No hay ningún problema Y en la liga Pues bueno Tenemos al Orién cerca Pero realmente El Orién En algún momento Va a pinchar Es evidente Tenemos aquí el partido Con el Lea Gingham Gregoix Gregoix ¿Cómo es esto? Gregoix Pejo Algo así ¿Vale? Algo así ¿Vale? Madre mía Voy a dejar de hablar Voy a dejar de poner acento francés ¿Vale? Va a ser la primera Y la última vez Vale Perreau Es Pejo Pero es el centrocampista No es el lateral A ver Poner ya otro Otro canterano ahí Quizá Quizá ya esto es una locura ¿No? Quizás esto ya es una locura Quizás esto ya es una locura A Beralfa no lo puedo quitar ¿Vale? A Beralfa no lo puedo quitar Porque Beralfa Marca goles casi siempre Venga Voy a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a jugar con tres canteranos Jugamos en casa ¿Vale? Lea Gingham Un equipo más bien flojito Y jugamos en casa ¿No? Jugamos en casa Y jugamos con un equipazo ¿Vale? Porque A ver Lea Gingham es flojito Porque está quinto Pero aunque esté quinto Es flojito ¿Vale? Aunque esté quinto Es flojito Quitando los tres canteranos Es un equipazo ¿Vale? Así que deberíamos ganar a este equipo Sin problemas Sin ningún problema Con los hermanos Pejo Y con Cabral Con Cabral que ha marcado antes Marca Lucas Moura Vale Bien Gracias Perfecto Ha tardado más de lo que esperaba También lo digo Ha tardado más De lo que yo esperaba De momento estamos 1-0 No, no, no Es un resultado No, no, no Sí No, no Si es que Ya decía yo que no Uf, uf Me he hecho daño, tío Joder Si es que ya decía yo que no Que no Que no era un resultado Aquí de la hostia Pues nos ha salido mala jugada Ahora con los tres canteranos No, y ahora encima Dame las gracias por jugar Ahora encima Y puesto en el club Pastore Paso, paso Te agradezco que me hayas dado La oportunidad de jugar Sí, sí, sí Agradece Agradece que vas a jugar Poquito más Compañero Vas a jugar Poquito más Acabamos de perder Dos puntos Bueno, más que perder Hemos dejado de ganar Dos puntos Y eso no Lógicamente no me gusta Y ahora jugamos Copa Ahora jugamos Copa Vamos a ir con el equipo titular A la Copa, eh Sí, sí, sí Es que Es que sin duda, vaya No me lo voy a pensar Es que vamos a ir con el equipo titular Porque si no después la Copa Puede Puede que nos elimine El Numancia de Francia Joder Me ha salido un pareado Y sin querer, eh ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se nota que no grabé ayer, eh? El curso va a 69, eh Ojo, ojo Que tiene buena media, eh ¿Cuánto ha subido ya en esta temporada? Ha subido 6 Estaba bastante bien Pierre Belcourt, eh Portero Y si no me equivoco Es el tercer portero del equipo, ¿no? No, no es el tercer portero del equipo Está en la cantera aún Pues mejor todavía Vale El equipo soplente está aquí Pero no va a jugar ahora Tenemos un mensaje ¿Quién se ha recuperado? ¿Diago Silva? No, Diago Neves Diago Neves es un canterano Así que Pues como que me da igual Prefiero que se recupere ya Diago Silva, ¿no? Que es el único No, Diago Silva no es el único Lesionado También está Aurier Jugamos contra el Tours Tours FC Este equipo que es de segunda división Y que no me van a tocar los huevos, ¿no? A ver Que me he tocado fuera de casa y todo eso Pero este equipo Eh Que eso es de segunda, eh Que eso es de segunda Que yo estoy yendo con lo mejor que tengo Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a ganar el partido No quiero sorpresas, ¿vale? Equipo, no quiero sorpresas Llevamos media parte Aquí no ha marcado nadie Marca Alaba Gracias Gracias Madre mía Me estaba asustando un poco No, no, tengo que decirlo Me estaba asustando un poco 0-1 Ganamos a un equipo de segunda división Supongo que es un buen resultado No No Bueno, sí, hemos ganado El objetivo era ganar y ya está El Lorien ha perdido Así que el empate de antes Pues No deja al Lorien más cerca Eh Sino que nos alejamos más todavía A pesar de haber empatado solo Bueno, cuatro puntos más para el día de Lorien Bien Bien eso Y Y mal esto Porque Dybala Yo me estoy dando cuenta, ¿vale? Yo me estoy quedando aquí calladito Pero son seis partidos ya, ¿eh? Seis partidos ya los que lleva Dybala seguido Sin marcar Dybala, ¿qué te está pasando? Dybala, estabas en todo lo alto Y ahora te estás hundiendo Te estás hundiendo Tienes que volver a resurgir Tienes que reinventarte Tienes que hacer algo Para volver Tenemos partido con el Neiza Y después el Galatasaray Este partido con el Galatasaray Es en casa ¿Cuál es más complicado? Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio ¿Cuál es más complicado? ¿El Galatasaray en casa o el Neiza afuera? Yo diría que es más complicado el Neiza, ¿eh? Y la liga no la tenemos tan Tan hecha Está Lorien a cuatro puntos Se está cerca, tío Voy a intentar ir con titulares A los dos partidos, ¿vale? Si Ahora veremos cómo llegan Contra Galatasaray Contra Galatasaray Podemos Tenemos el comodín de la derrota No, realmente no tenemos Comodín de la derrota Porque tenemos que jugar Todavía contra Galatasaray En su campo Pero Tenemos Yo creo Más oportunidades de ganar Que en este Marca Marquiños Y Y justo cuando digo Que marca Marquiños Marca Bond Pues muy bien Pues muy bien Marca Levin Divala Tu equipo te necesita Estamos desaparecidos No, es Pastore Vale, bueno Empate Otro empate Empate Otro empate No sé cómo habrá quedado Lorien Pero Hemos empatado Galatasaray Cero puntos No ha ganado Ningún No es que no haya ganado Sino que No ha Ha perdido Todos sus partidos Vale Sube Navarro Sube Perreau Sube Cabral Vale El Galatasaray Que ha perdido Sus tres partidos No me va a ganar ahora ¿Verdad? Espero que no ¿Quién está sancionado? Berratti ¿Por qué? ¿Por acumulación de tarjetas? Sí Vale, pues Pues nada Berratti se prende El siguiente partido No hay problema con eso Galatasaray ¿Qué tal? Buenas tardes Jugamos en casa ¿Cómo llegáis? ¿Cómo llegáis? Sí 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 Están para jugar Están para jugar Venga Están para jugar Que no se quejen Que cobran muchísimos millones Tío Cobran muchísimos millones Por jugar Así que Que no se quejen Por jugar Dos partidos en En Cuatro o cinco días Los que hayan sido No Ha sido un poco menos Ha sido un poco menos Pero da igual PSG Galatasaray Marca la puerta Así para empezar Y venga Ya está Ya ese gol Tiene que sentenciar el partido ¿Vale? Estamos ganando en casa No hay que No hay que liarla Vale Marca Matuidi Y como decía Este partido Está hecho Marca Pastore Ahora el tercero Sería un buen partido Para que marcase Dybala Si lo quitan Es difícil Ha marcado Alba el cuarto Y Podolski El gol de 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 Di María ha marcado otro Matuidi Sale expulsado Con doble amarilla No entiendo esto A ver Estamos ganando el partido 4-1 ¿Qué necesidad hay De que expulsen a Matuidi? ¿Qué necesidad tiene Matuidi De forzar una tarjeta amarilla? No entiendo No entiendo este juego Tío No entiendo este juego Tío Ahora Matuidi Se pierde el siguiente partido Que no sé contra quién es Será contra el Arsenal O contra O contra O contra el Oporto ¿Contra quién es? Es contra el Oporto Yo no sé si Matuidi Ha forzado Para llegar al Arsenal Sin No, no, no Pero es que Si está sancionado Por una roja directa Si es que no está sancionado Roja directa no Pero está sancionado Por una roja No por No por No por acumulación De tarjetas No, no lo sé No lo sé No lo sé Sinceramente no No sé Qué le pasa a Matuidi 5 semanas de lesión Para el Oporto Qué bien Lesión de entrenamiento Del 1 de noviembre A ver Un momento No, un momento Un momento Déjame ver Es decir Jugamos el 31 de marzo Ganamos 5-1 Al Galatasaray Y no le dais el día libre El miércoles A ver Tenemos partido de sábado Es cierto Pero yo qué sé Tío ¿Por qué forzáis al jugador? Tío Se ha tenido partido El día anterior No forcéis al jugador Se lesiona 5 semanas Un jugador Que ha marcado un gol En el partido anterior Que ha sido un día antes Hay cosas que no entiendo Me he puesto en el club Areola Cállate No es el momento Areola No es el momento Te lo aseguro Belkur 69 de media Por ahí anda Voy a mirar Hay jugadores ya para subir Manuel Navarro está para subirlo Lecloix está para subirlo Belkur está para subirlo Pero vaya No hay prisa Lo que sí me estoy fijando Es que no hay ningún Ojeador mandado ¿Me equivoco? No, no me equivoco No me equivoco nada Vale, de hecho Creo que esto lo preparé Para hacerlo Para hacerlo en este episodio La cosa es que estamos a principio del mes Y ya sabéis que lo suyo Gabriel Gabriel Tenemos por aquí a Sidney Con más media Naldo Jardel Pero Gabriel es juventud Venga, tiramos con esto Y ya está Partido ahora contra el Bastia El Bastia está arriba Y el Orión a dos puntos Joder, estamos en un momento complicado Estamos sufriendo demasiados apuros en la liga En Champions no En Champions ninguna Acabamos de cobrar al Galatasaray Pero en liga sí En liga estamos sufriendo un poco Partido contra el Bastia En casa Dybala sube de media Dybala Ha dejado de marcar goles Y sube de media No me preguntéis por qué Ojo que con la lesión de la Port Me quedo sin centrales suplentes Ojo que con la lesión de la Port Zouma y Marquinhos Que son los dos suplentes Son ahora titulares Y Esto no es bueno Lógicamente No es bueno Porque ahora mismo Solo tenemos dos centrales de cuatro Tres y contamos a Cabral Y nos va a tocar subir uno del filial Nos va a tocar subir otro central del filial Pero es que creo que no hay ninguno ahora mismo Tenemos a Lecroix Que era medio centro defensivo Belcure es portero Y el otro no sé de qué juega Pero dudo que sea central Ahora lo miramos de todas formas Marca Dybala ¿He dicho Dybala? Creo que he dicho Dybala He dicho Dybala porque quiero que Dybala marque Pero es que Dybala no marca, tío Ha marcado Di María He dicho Dybala, tío Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza No me gustan estos partidos No, 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 no No me gustan Pero si ganamos, sí Si ganamos, sí Si ganamos, sí Vale, pues ganamos al Bastia 1-0 Bastia que estaba tercero Y el Lorien, ¿qué ha hecho? El Lorien ha empatado, ¿no? Efectivamente El Lorien ha empatado y se queda a 4 Vale, pues Cabral Vamos a seguir entrenándolo Ah, pues sí Manuel Navarro Ah, pues Manuel Navarro Manuel Navarro Te voy a subir al primer equipo Lo sabes, ¿no? Manuel Navarro Manuel Navarro Te vienes al primer equipo Crack 67 de media Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien Lo voy a subir Lo voy a subir Lo voy a subir Porque necesito poner a un central más Y además este es mejor A ver, Dybala necesita un gol Ya lo sé ¿Cuántos partidos son ya? 9 Dybala, necesitas un gol A ver si ahora con el parón Te vienes arriba y vuelves bien Porque ahora mismo estás en la mierda un poco Vale, Manuel Navarro Manuel Navarro tiene 15 años Manuel Navarro tiene 15 años No lo puedo subir Pues muy bien Pues muy bien Sí A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Lo que ponía ahí La prensa de Dybala Vamos a leerlo Vamos a leerlo, ¿eh? Lo he leído así por encima Y me parecía interesante A ver El último, el último párrafo Las expectativas puestas en el jugador de 23 años Se han pinchado como un globo Desde su reciente traspaso precedente de Juventus La racha de malas actuaciones Empieza a frustrar a la afición Y el técnico podría tener que afrontar Una cacería mediática en breve Pues muy bien Dybala, Dybala estaba haciéndolo bien, tío Se la estaba sacando Recordadlo Dybala se la estaba sacando Pero ahora de repente ha dejado de marcar goles, tío Ha dejado de marcar goles Y también parece que ha dejado de De hacer buenas actuaciones, ¿no? Ya volverá Supongo Ya volverá 100 millones me costó, ¿eh? 10 millones También tenemos a O'Black Que fue el otro galáctico 70 millones costó O'Black Y de momento yo creo que lo está haciendo bien No estamos encajando demasiados goles Vale, pues partida contra Colombia Pero este partido es importante Es amistoso No tengo ni idea No tengo ni idea Y como no ponen nada ahí Voy a pensar que es importante Voy a pensar que es importante Así que vamos a ir con todo lo que tengamos Y... De hecho está puesto ya todo Vamos con este equipo No sé si es importante el partido Luis Gustavo está sancionado Por la sanción de Luis Gustavo Intuyo que el partido es importante Que no es un amistoso cualquiera Pues es un amistoso Que alguien me explique Por qué Luis Gustavo está sancionado Para un amistoso ¿Cuánto tiempo lleva pasando eso en FIFA? Lleva pasando ya un tiempo, ¿eh? Eso de que haya jugadores sancionados Para partidos amistosos Pero no lo arreglan No lo arreglan Sigue estando ahí Doblete de Roberto Firmino Y un gol de Gabriel Para ganar a Colombia Y ahora jugamos contra Chile Pues vale Pues Chile... Chile, Chile Yo creo que podemos ganar a Chile Aunque Chile seguramente va a jugar en casa No lo sé Por cierto, acabo de ver Acabo de ver una noticia Y la selección de Chile Ha anunciado en Twitter Su convocatoria, ¿no? Para la Copa Confederaciones de Rusia ¿No? De este verano Y en ella Ha puesto a Alexis Sánchez Con un escudo del Bayern de Múnich Se le ha marcado, tío Se le ha marcado Yo no sé si lo han puesto por el cachondeo O lo han puesto porque saben que Alexis va a ir al Bayern Porque Alexis se lo haya dicho O lo que sea No lo sé, pero vaya Si es verdad que Alexis acaba yendo al Bayern La cagada es histórica Bueno, la cagada es histórica Ya, pase lo que pase Si es verdad o si es mentira La cagada es histórica Porque si es mentira Pues se han colado muchísimo Y si es verdad Pues se le han cagado muchísimo Adelantándolo Antes de que lo diga el jugador Antes de que lo diga el Arsenal El Bayern O que sea La cagada ya está ahí Ya veremos si es cagada Por decirlo antes de tiempo O cagada Pues porque se lo han inventado Ya veremos Ya veremos Cuando acabe Este verano O cuando se anuncie el fichaje de Alexis Por el Bayern O por cualquier otro equipo O incluso su renovación Por el Arsenal En fin Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio No ha ido mal No ha ido mal Hemos ganado en Champions Hemos ganado en Liga Hemos ganado en Copa Así que bien Lo único pero que le podemos poner Es el hecho de que Dybala Pues se ha venido abajo Se ha venido abajo Tío Hay que motivar a Dybala Y hay que buscar la manera de hacerlo Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós